Las restricciones impuestas sobre la movilidad y a los negocios desde el Gobierno valenciano para hacer frente a la pandemia de la COVID-19 se han saldado entre enero de 2020 y marzo de 2021, con pérdidas por 1.800 millones de euros, una contracción del 39% respecto a 2019 y la destrucción de 10.000 empleos. Esta es la principal cifra del estudio elaborado por la Diputación de Alicante y los hosteleros de la provincia, datos que atribuyen a la mala gestión del Consell. Es evidente que hemos tenido y seguimos teniendo una pandemia que esperemos que haya pasado ya lo peor de esa pandemia y por tanto era un momento y ha sido un momento para todas las administraciones muy difíciles y muy complicadas, pero también es verdad que las decisiones que se han venido tomando no han sido decisiones acertadas en concreto con respecto a la hostelería. Y es que el presidente del Palacio Provincial explica que se ha partido de un prejuicio pensando que la mejor manera de luchar contra el COVID iba a ir contra la hostelería. Aquí queda claro, en este estudio, pero desde luego lo que queda claro es que no ha habido ningún otro estudio que haya dicho que por el hecho de estar en hostelería había más contagios, más bien al contrario. En todo momento la hostelería ha sido un lugar seguro, primero porque tenemos extraordinarios profesionales y segundo porque han cumplido exhaustivamente con la normativa, con las separaciones, con el cumplimiento de las normativas, con las separaciones, con los aforos. En total la provincia de Alicante cuenta con 15.603 establecimientos de hostelería, por lo que ocupa el tercer puesto nacional en número bruto y el quinto en relación a su número de habitantes, 8,3 locales por cada mil habitantes. El objetivo de este estudio es que las administraciones locales vean la realidad del problema. Que todos rememos en la misma dirección, o sea, que esas ayudas que vienen tanto del Gobierno Central como de Europa o de la Generalitat Valenciana, pues puedan ir bien canalizadas justamente donde se necesitan. El peso de la restauración tanto en la provincia de Alicante como en la comunidad valenciana supera el 80% sobre el total de hostelería. Se estima que la producción de la restauración en la provincia de Alicante se sitúa en torno a los 4.700 millones de euros. Gracias.